... ...los mayores motrileños celebran hoy su día... ...con múltiples actividades en las residencias... ...y en el Centro de Desarrollo Turístico... ...y es una satisfacción poder acompañarlo y poder ver... ...cómo en esta última parte de nuestra vida... ...podemos seguir siendo útiles... ...podemos seguir divirtiéndonos, aprendiendo... ...y sobre todo cómo podemos seguir trabajando... ...para mantenernos lo mejor posible a nivel físico... ...y a nivel intelectual... ...y es una satisfacción ver que desde el Ayuntamiento... ...se imparten muchas de esas herramientas para conseguirlo". Un saludo a la alcaldesa de Motril, Flora Almón... ...acompañada por el concejal de Servicios Sociales... ...Han visitado las tres residencias del municipio... ...mientras las alumnas del taller de canto... ...de los centros de participación activa... ...han interpretado un amplio repertorio... ...de canciones populares titulares... ...y ampliamos las noticias más destacadas del día. Rajoy inaugura la semana que viene... ...el último tramo pendiente de la autovía del Mediterráneo... ...el Carchuna-Castel... ...con un presupuesto de 113 millones. El puerto de Motril cumple 10 años de autonomía... ...con importantes registros en el número de pasajeros... ...y de mercancías. Motril incorporan novedades a la guía de programas educativos... ...para el curso 2015-16. La Reserva Natural de la Charca de Suárez... ...cambia su horario a partir de hoy... ...para adaptarse a la variación de la luz solar. La Junta destina 700.000 euros... ...a obras de emergencia en carreteras de la Alpujarra... ...y de la Costa. La Bancomunidad ha desarrollado... ...tres cursos de inserción laboral en la comarca... ...dos en Almuñécar y uno en Molvizar... ...beneficiándose un total de 47 desempleados. Llegan a Motril los 28 inmigrantes rescatados... ...a 55 millas de la costa granadina. Los mayores motrileños celebran su día... ...con múltiples actividades en las residencias... ...y en el Centro de Desarrollo Turístico. La alcaldesa de Motril, Flor Almón... ...acompañada por el concejal de Servicios Sociales... ...Greorio Morales... ...han visitado las tres residencias del municipio... ...mientras las alumnas del taller de canto... ...de los centros de participación activa... ...han interpretado un amplio repertorio... ...de canciones populares. Hoy día internacional del mayor... ...celebrándolo pues en todas las actividades... ...que podemos estar con ellos, acompañándolos... ...hemos estado en la Plaza de España... ...en el Centro de Día... ...que estaban haciendo gimnasia... ...y una especie de zumba así más relajada... ...y me he comprometido con ellos... ...a que iré tranquilamente una tarde... ...a echar un bailecillo... ...pero que va a ser difícil seguirle el ritmo a esta gente... ...que están desde luego con mucha energía... ...es una... ...me lo estoy pasando muy bien con ellos... ...ahora hemos venido al Centro de San Luis... ...hemos estado cantando con un coro de personas mayores... ...que han venido a cantarle... ...a personas más mayores que ellos... ...y la verdad han elegido un repertorio estupendo... ...hemos cantado María la Portuguesa... ...por lo menos coincide con mi gusto... ...y hemos estado acompañándolo... ...tanto el concejal como yo cantando... ...y como siempre las personas mayores son tan agradecidas... ...por la verdad que recibiendo... ...el cariño de toda esta gente... ...por su parte el Delegado Municipal de Servicios Sociales... ...en Gregorio Morales... ...ha enumerado las actividades propuestas... ...para conmemorar esta celebración. ...hemos empezado ya con la programación... ...que tenemos para el Día Internacional de las Personas Mayores... ...hemos estado ya en la Residencia de San Luis... ...vamos a estar en las dos residencias que quedan... ...y a partir de las 12 de la mañana... ...en el Centro de Desarrollo Turístico... ...se va a empezar una programación... ...participando y siendo activos y dinámicos... ...los centros de mayores de Motril... ...y el de la Junta de la Universidad de la Plaza de España... ...hay teatro, hay exposiciones... ...ha habido esta mañana Zumba... ...como ha dicho la alcaldesa Flora Almón... ...luego habrá una comida de convivencia... ...que estaremos con unas 300 personas más o menos... ...y luego por la tarde volveremos... ...y haremos un homenaje... ...a cuatro personas mayores... ...una de ellas será por artes plásticas... ...otra por artes escénicas... ...otra por solidaridad... ...y otra por deportes... ...luego después del homenaje... ...habrá teatro... ...y luego habrá un espectáculo... ...por ejemplo Bermúdez, flamenco... ...y finalizaremos que con el día que hace... ...creo que sí va a ser así... ...con una verbena popular... ...allí en el Centro de Desarrollo Turístico". Del mismo modo Morales ha destacado... ...lo agradecido que es el colectivo. Claro vamos, sí vamos... ...las personas mayores con los programas... ...que estamos llevando de envejecimiento activo... ...cada vez se implican más... ...cada vez la edad... ...es decir, tener ahora 60 años, 70 años... ...no es como ser un anciano como hace 30 años ¿no?... ...sino que la gente tiene otra calidad de vida... ...y piden y demandan... ...pues que no están encerrados en casa por supuesto... ...además es que se lo merecen... ...porque son, como decía Flor Almón... ...son gente que es agradecida... ...con lo mínimo que hagas... ...y eso se nota... ...y lo digo por experiencia ¿eh?... ...que tengo experiencia en el campo de mayores. Las alumnas ante el taller de canto... ...de los centros municipales... ...de participación activa... ...han interpretado varias canciones... ...en cada una de las residencias. ...los marineros se vuelven locos... ...que hasta el piloto pierde el compás... ...ay qué placer sentía yo... ...cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó... ...la alcaldesa de Motril ha resaltado... ...que en cada residencia han realizado... ...un homenaje a la persona de mayor edad. Ya le hemos dado también una placa... ...a Consuelo Pérez que cumple 100 años... ...en abril del año que viene... ...tiene ahora mismo 99 años... ...y está fantástica y maravillosa... ...y por supuesto le deseamos que cumpla... ...muchísimos años más y que nosotros lo veamos... ...y bueno y ahora seguiremos de ruta... ...con las actividades que ellos tienen... ...nosotros tenemos, ahora el concejal lo dirá... ...pero creo que son más de 2.500 usuarios... ...los que tenemos de personas mayores... ...en las actividades y en los centros municipales... ...y es una satisfacción poder acompañarlo... ...y poder ver cómo en esta última parte de nuestra vida... ...podemos seguir siendo útiles... ...podemos seguir divirtiéndonos, aprendiendo... ...y sobre todo cómo podemos seguir trabajando... ...para mantenernos lo mejor posible a nivel físico... ...y a nivel intelectual... ...y es una satisfacción ver que desde el Ayuntamiento... ...se imparten muchas de esas herramientas para conseguirlo". Desde el mediodía se están desarrollando los actos... ...en el Centro de Desarrollo Turístico... ...que han comenzado con un pase de modelos... ...de las alumnas del taller de costura... ...del Centro de Participación Activa... ...de la Plaza de España... ...y la representación de la fablilla... ...de la simiente... ...a cargo de los usuarios del mismo centro. ...que me va a llevar con la Mamparra Almería... ...ha filado, sí, sí, ha filado, no, no... ...a esa me la voy a llevar, a esa me la llevo yo... ...buenos días... ...buenos días... ...buenos días, Paquita... ...buenos días... ...viene a ver cómo trabajamos... ...no, mujer... ...yo pasaba por aquí... ...y he dicho... ...cómo no entro a darle los buenos días... ...y a ver si te lo vamos... ...ya quisiera yo... ...ya quisiera yo trabajar como vosotras... ...que la vida está muy asuchada... ...venga Paquita, no te quejes... ...queréis venir mañana a hacer la simiente de papá... ...sí... ...ya no... ...a la parte media nos queda... ...yo, si queréis que venga... ...me tenéis que enseñar... ...porque yo nunca he hecho simiente de papá... ...de papá... ...eso es muy sencillo, mujer... ...todas las cajas... ...llevan una yema... ...ya está... ...mañana por la noche... ...Telemotril emitirá un programa especial... ...con todos los actos de la jornada... ...el presidente del gobierno... ...Mariano Rajoy... ...inaugurará la semana próxima... ...el último tramo pendiente... ...de la autovía del Mediterráneo a 7... ...entre Carchuna y Castel de Cerro... ...según han confirmado fuentes... ...del Ministerio de Fomento... ...con la puesta en servicio... ...de este último tramo pendiente... ...la costa de Almería y la de Málaga... ...quedarán unidas por el litoral de Granada... ...el líder del Ejecutivo... ...estará acompañado por la ministra Ana Pastor... ...y esta inauguración será la tercera... ...que realice Rajoy en Andalucía... ...en cuestión de dos semanas... ...tras la del segundo puente de Cádiz... ...el pasado día 23... ...y la del tramo... ...de la A32 Linares y Bros... ...en Jaén... ...que el presidente inaugura este viernes... ...el gobierno ya había adelantado... ...a mediados de septiembre... ...que el único tramo pendiente... ...de la A7... ...de 10,5 kilómetros... ...y más de 113 millones de presupuesto... ...se abriría el tráfico a finales... ...de ese mes o principios de octubre... ...toda vez que se estaban ultimando aspectos... ...como la colocación de los paneles informativos... ...o la pintura... ...el tramo entre Carchun y Castel... ...es el único pendiente de esta autovía... ...cuya primera piedra se puso en el año 2002... ...con su inauguración este año... ...se habrán puesto en servicio... ...los últimos 16 kilómetros... ...pendientes de la carretera... ...después de que el pasado mes de marzo... ...se abriera el comprendido... ...entre la Gorgoracha y Puntalón... ...de 6 kilómetros de longitud... ...que permite la conexión entre Granada y Motril... ...y el acceso al puerto de Motril... ...el año pasado se inauguraron... ...cuatro tramos granadinos de la vía... ...en diciembre se abrió el Polopos al Buñol... ...de 15 kilómetros de longitud... ...y un total de 354 millones de euros de inversión... ...y anteriormente se pusieron en servicio... ...los de Puntalón, Carchuna... ...Taramay, Lobres y Lobres, Guadalfeo... ...el puerto de Motril ha cumplido 10 años de autonomía... ...desde que se independizó de la Autoridad Portuaria de Almería... ...el 1 de octubre de 2005... ...su presidente Francisco Álvarez de la Chica... ...ha destacado el papel que ha tenido el puerto... ...en el crecimiento económico y social de la costa... ...y la provincia de Granada en esta etapa. En este periodo la actividad portuaria... ...ha supuesto un tercio del Producto Interior Bruto... ...de la costa tropical... ...con un impacto económico de unos 450 millones... ...y la generación de unos 2.500 puestos de trabajo... ...entre empleos directos e indirectos. Han sido 10 años... ...probablemente los más importantes... ...en los 105 años de historia del puerto... ...es cuando se pueden tomar decisiones desde aquí... ...eso ha hecho que... ...por ejemplo tengamos tráficos como los cruceros... ...o... ...que los últimos 5 años... ...se hayan consolidado las líneas de pasajeros... ...que en 100 años no hubieron ninguna... ...hasta el punto de ya estar muy cerca... ...de llegar al millón y medio de pasajeros... ...y estar este pasado año... ...en torno al medio millón... ...eso significa... ...eso significa un trabajo muy intenso... ...y una riqueza extraordinaria... ...en creación de puestos de trabajo... ...y de actividad económica... ...en el entorno del puerto... ...han sido años también muy difíciles... ...porque la crisis ha impactado... ...como en toda la actividad económica... ...también la actividad portuaria... ...pero se ha sabido compensar... ...la reducción de algunos tráficos... ...especialmente los vinculados... ...al sector de la construcción... ...con otros que han aparecido nuevos". Álvarez de la Chica... ...también ha puesto el acento... ...en el esfuerzo inversor... ...en esta década de autonomía... ...en la que se han destinado... ...más de 49 millones de euros... ...de recursos propios... ...para mejorar la competitividad... ...respecto a puertos vecinos... ...en esta década... ...concluyó en 2007... ...y fue puesta en funcionamiento... ...la segunda fase... ...del Muelle de las Azucenas... ...que ponía en servicio... ...600 nuevos metros lineales... ...para el atraque de buques... ...y 110.000 metros cuadrados... ...de plataforma... ...para el movimiento de mercancías... ...o la urbanización... ...de las 70 hectáreas... ...de suelo industrial... ...en la zona de actividades logísticas. Otros proyectos... ...que han jalonado estos 10 años... ...ha sido la decisión... ...de la naviera Armas... ...de implantarse en Motril... ...con las conexiones marítimas... ...Amelilla, Alucemas y Nador... ...que han supuesto trasladar... ...a 1,5 millones de pasajeros. Hemos estado... ...buscando nuevos productos... ...y ofreciendo a nuevas compañías... ...servicios... ...que en los próximos años... ...yo creo que vamos a consolidar... ...y nuestro futuro... ...está en torno a nuestro suelo industrial... ...somos el puerto... ...con más suelo industrial... ...del Mediterráneo... ...en este momento... ...con una accesibilidad extraordinaria... ...para las industrias... ...que se instalen en la sal... ...y en los terrenos cercanos... ...que suman un total de 120 hectáreas... ...eso es un inmenso tesoro... ...que si lo desplegamos... ...con inteligencia y con perseverancia... ...los próximos 10 años, 10, 15 años... ...podremos encontrar... ...que se pueden generar... ...en torno a más de 20.000 puestos de trabajo... ...eso significa... ...que tendría que venir mucha gente... ...a trabajar de fuera de Motril... ...porque aquí no habría gente suficiente... ...para tantísimo puesto de trabajo". La fisonomía del puerto... ...seguirá su transformación... ...con la prolongación... ...en 300 metros... ...del dique de abrigo... ...tras la reciente apertura... ...del acceso este... ...al puerto... ...con salida directa... ...a las autovías... ...A7 y A44... ...en materia de cruceros... ...el puerto motrileño... ...se ha posicionado... ...al captar... ...la atención... ...de compañías... ...con barcos exclusivos... ...como el Star Clipper Monaco... ...National Geographic... ...o Sea Club... ...durante la última década... ...han hecho escala... ...en la dársena granadina... ...242 buques de crucero... ...y han pasado... ...más de 80.000 pasajeros... ...y en el día de hoy... ...atraca el crucero... ...Ocean Princess... ...uno de los grandes buques... ...de esta temporada... ...con 609 pasajeros... ...y 385 tripulantes. ...es un barco de lujo... ...porque los pasajes... ...oscilan entre unos 13.000... ...y 27.000 euros... ...y transporta... ...mil personas... ...lo cual quiere decir... ...que es un crucero... ...de tamaño medio alto... ...es un crucero que además... ...viene aquí... ...sobre la llamada de... ...las excursiones que tenemos... ...de ámbitos cercanos... ...a la Alpujarra... ...al entorno de la costa tropical... ...y a la Alhambra... ...que es el reclamo... ...fundamental... ...porque es un crucero... ...que viene de Cádiz... ...viene al puerto de Motril... ...y se vuelve a Ceuta... ...o sea... ...el objetivo es venir... ...no es de los que pasan por aquí... ...sino que ha venido... ...expresamente a este puerto... ...para hacer que muchos de sus pasajeros... ...disfruten de esas oportunidades. Las nuevas actividades... ...que se van a incorporar... ...en la guía de programas educativos... ...para este curso académico... ...van a promover... ...entre los jóvenes motrileños... ...valores relacionados... ...con los derechos humanos... ...y la democracia... ...así como eventos... ...de índole medioambiental... ...agrícola y cultural. La guía de programas educativos... ...se elabora desde todas las áreas... ...del Ayuntamiento de Motril... ...en colaboración... ...con los directores... ...de los centros de infantil... ...primaria y secundaria... ...de la ciudad... ...a cuyos alumnos... ...está dirigida... ...para este nuevo año académico... ...se conservarán todas las actividades... ...realizadas hasta el momento... ...pero como novedad... ...para este curso... ...se va a incluir... ...cuatro nuevas actividades... ...la mesa está servida... ...buen provecho... ...es una actividad... ...que está destinada... ...a alumnos de tercero... ...y sexto de primaria... ...los chavales acudirán... ...a la empresa agrícola... ...La Caña... ...para conocer de primera mano... ...cómo se cultivan... ...los productos subtropicales... ...y también las distintas... ...formas de consumo... ...otra de las nuevas actividades... ...que se incorporarán... ...a la guía de programas educativos... ...es... ...Los jardines... ...son de todos... ...orientada a escolares... ...de quinto de primaria... ...y con la colaboración... ...del Centro de Educación Especial Luis Pastor... ...por otro lado... ...habrá charlas... ...de formación... ...de mediadores en valores... ...que tiene como alumnos... ...a escolares de segundo y tercero... ...de educación secundaria obligatoria... ...estas charlas... ...pretenden prevenir... ...situaciones de violencia... ...y además... ...se aprovechará... ...la oportunidad... ...para formar a los jóvenes... ...para la vida democrática... ...incentivar la paz... ...y los derechos humanos... ...la última de las novedades... ...que se ha incorporado... ...tiene carácter cultural... ...las visitas al Museo Hernández Quero... ...están dirigidas... ...a todos los alumnos... ...de los centros educativos... ...de la ciudad... ...y propone visitar el museo... ...para conocer... ...algunas de las obras... ...del pintor granadino afincado... ...en Motril... ...la concejala de educación... ...Mercedes Sánchez... ...ha calificado... ...las nuevas propuestas... ...de la guía... ...de programas educativos... ...como una magnífica oportunidad... ...para acercar a los escolares... ...la riqueza medioambiental... ...agrícola y cultural... ...que tiene Motril... ...la reserva natural... ...concertada de la Charca de Suárez... ...cambia su horario... ...a partir de hoy... ...para adaptarse... ...a la variación de la luz solar... ...así durante toda la semana... ...el acceso por la tarde... ...será de 5 a 7... ...mientras que los fines de semana... ...abrirá además por la mañana... ...de 9 a 1 de la tarde... ...el horario de este espacio... ...varía en función de la luz natural... ...así durante el verano... ...las visitas vespertinas... ...se han realizado entre las 6 y las 8... ...durante octubre... ...y antes de que se cambie la hora... ...al horario de invierno... ...el último fin de semana del mes... ...el horario de la tarde se adelanta... ...por lo que la Charca estará abierta... ...todos los días de la semana de 5 a 7... ...desde noviembre hasta febrero... ...el horario de tarde será de 4 a 6... ...el horario de los fines de semana no varía... ...ya que abrirá a las 9 de la mañana... ...y cerrará a la 1 de la tarde... ...entre octubre y diciembre... ...es la mejor época del año... ...para contemplar las aves migratorias... ...que eligen la Charca... ...como punto de descanso... ...o paso... ...hacia su destino... ...el acceso al humedal... ...se realiza por la puerta sur... ...ubicada en el camino del Pelahillo... ...para realizar visitas organizadas... ...deben contactar con el teléfono... ...682-34-56-66... ...las visitas tanto libres como guiadas... ...son gratuitas... ...la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta... ...va a invertir unos 700.000 euros... ...en obras de emergencia... ...en carreteras de la Alpujarra... ...y de la Costa Granadina... ...afectadas por las lluvias torrenciales... ...que se produjeron los días 7 y 8 de septiembre... ...en la parte sur de la provincia de Granada... ...según ha informado la Delegación Territorial... ...de Fomento y Vivienda en una nota... ...los grandes desperfectos se registran... ...en las carreteras de Cadiar a La Rábita... ...de Órgiva a Vélez... ...de Benaudaya... ...de Lanjarón a Almería por Ujíjar... ...y la carretera de Albuñol... ...las mayores afecciones a reparar... ...se centrarán en la ocupación parcial o total... ...del acalzado de las carreteras... ...por las tierras de las laderas colindantes... ...la rotura... ...de los elementos de contención... ...o balizamiento de las márgenes... ...el atoramiento de las obras de drenaje transversal... ...y de los elementos de drenaje... ...la Delegación de Fomento ha detallado... ...que la carretera A345... ...es la más transitada y a la vez la más afectada... ...en la zona sur de Granada... ...precisamente en su tramo... ...entra el Buñol y la Rábita... ...en dicho punto... ...la Consejería de Fomento y Vivienda... ...ejecutó hace menos de un año... ...una obra para la eliminación... ...de un tramo de concentración de accidentes... ...entre los puntos kilométricos 27 y 32... ...y ahora se ha visto seriamente afectada por las lluvias... ...también la A345 entre Albuñol y Albondón... ...se ha visto afectada por las lluvias... ...las dos entradas a la Alpujarra por el oeste... ...que son las que más tránsito de entrada presentan... ...al servir a la zona del área metropolitana de Granada... ...y la costa oeste de Granada... ...también se han visto afectadas... ...pues tanto la carretera A346... ...como la A348... ...presentan aportes de tierra y piedras a la calzada... ...que hacen muy peligrosa la circulación... ...por distintos tramos de las mismas... ...en la conexión de Órgiva... ...la contraviesa Albuñol... ...a través de la carretera A4131... ...la tromba de agua provocó... ...que los núcleos urbanos de Sorbilán... ...Polopos, Rubite, Olías, Alcázar y Fregenite... ...quedan comunicados a través de esta carretera... ...las lenguas de barro y piedras existentes... ...unidos a la rotura de la barrera de seguridad... ...y banquetas de protección en numerosos puntos... ...hacen que la salida de estos núcleos urbanos... ...hacia Albuñol o hacia Granada sea peligrosa... ...desde el punto de vista de la seguridad vial. La Mancomunidad ha desarrollado tres cursos... ...de inserción laboral en la comarca... ...dos en Almuñécar y uno en Molvízar... ...beneficiándose un total de 47 desempleados... ...ayer finalizaba el programa Granada Empleo II... ...desarrollado por el área de formación y empleo... ...de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical... ...en colaboración con la Diputación de Granada. El miércoles se clausuraba el proyecto Granada Empleo II... ...promovido por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical... ...y la Diputación de Granada... ...financiado por el Fondo Social Europeo... ...a través del Ministerio de Hacienda... ...y Administraciones Públicas. El programa llevado a cabo... ...entre las anualidades 2013-2015... ...persigue favorecer el acceso al mercado de trabajo... ...de personas desempleadas... ...especialmente aquellas que tienen mayores dificultades... ...mediante el tratamiento de itinerarios... ...de integrados de inserción sociolaboral. La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical... ...a través del área de formación y empleo... ...ha desarrollado en este proyecto... ...tres itinerarios de inserción... ...beneficiándose un total de 47 personas desempleadas... ...de la Costa Tropical. El primero se llevó a cabo en Almuñécar... ...en la especialidad de atención sociosanitaria... ...a personas en el domicilio. El segundo en Molbizar... ...con la especialidad de operaciones básicas de cocina... ...y finalmente se repitió la misma especialidad... ...nuevamente en Almuñécar. Los 28 inmigrantes usaharianos... ...entre ellos dos mujeres rescatados... ...en la tarde de ayer... ...cuando viajaban en una embarcación a 55 millas... ...al sur de la costa granadina... ...llegaron pasadas las 20-30 horas... ...al puerto de Motril en buenas condiciones. Los inmigrantes fueron rescatados sobre las 5 de la tarde... ...por la patrullera de la Guardia Civil Río Miño... ...y la salvamar Amal los trasladó al puerto motrileño. Los inmigrantes, entre los que podría haber algún menor... ...pendiente de que le hagan las pruebas oseométricas... ...se encuentran en buen estado... ...aunque alguno de ellos ha precisado atención médica... ...por parte de Cruz Roja... ...al presentar ligeros síntomas de hipotermia. La embarcación fue avistada sobre las 2 de la tarde... ...por un avión que participaba en la operación Índalo... ...y se trasladaron hasta el lugar... ...la embarcación Salvamar Amal... ...de salvamento marítimo... ...y la patrullera Río Miño de la Guardia Civil. Los inmigrantes fueron puestos a disposición... ...de la Policía Nacional en el centro de acogida... ...del que dispone este cuerpo... ...en la dársena del puerto motrileño. Sobre aproximadamente las 2 de la tarde... ...recibimos orden de movilizarnos... ...para ir en busca de esta embarcación... ...la cual se encontraba a 50 millas al sur de Motril... ...ya que venía navegando hacia el norte. Cuando lo localizamos estaba a su costado... ...la patrullera de la Guardia Civil Río Miño... ...la cual ha colaborado en las labores de rescate... ...y bueno, pues el rescate se ha producido sin incidencia... ...ya que estaban muy tranquilos... ...y sobre todo debido al buen estado de la mar... ...han embarcado tranquilamente. El precio de la vivienda usada descendió un 4,39% en septiembre... ...respecto al mismo mes de 2014... ...hasta los 1.503 euros por metro cuadrado. En términos mensuales... ...el precio de los pisos de segunda mano... ...se redujo un 0,06%... ...y en valores trimestrales... ...el recorte alcanza el 0,55%. Mientras la estadística refleja aún caídas interanuales... ...otras estadísticas muestran ya subidas interanuales de precios. El portal inmobiliario justifica estas diferencias... ...en la metodología. Los valores con los que trabaja pisos.com... ...para hacer su estadística son precios de oferta... ...sin filtros ni negociaciones por medio... ...mientras que otras fuentes emplean datos de tasación... ...o los valores escriturados. Para este portal inmobiliario... ...la estabilización del mercado de la vivienda es un hecho... ...aunque será progresiva y dependerá del stock pendiente de venta... ...y de la actividad de promoción residencial. Lo cierto es que los recortes de dos dígitos en los precios... ...ha desaparecido prácticamente... ...moviéndose en márgenes cada vez más estrechos. Por comunidades autónomas... ...las dos únicas que registraron crecimientos trimestrales de precios... ...en el periodo julio-septiembre fueron Baleares y Canarias... ...mientras que los descensos más pronunciados... ...correspondieron a La Rioja, Galicia y Navarra. El informe trimestral de pisos.com refleja que la comunidad... ...más cara en septiembre de 2015 es País Vasco... ...mientras que la más barata es Castilla-La Mancha. La portavoz del Partido Popular en Motril, Luisa García Chamorro... ...ha mostrado su satisfacción por el apoyo recibido por parte... ...de todos los grupos políticos... ...a la moción que su formación política llevó al Pleno Municipal del lunes... ...sobre la necesidad de poner en marcha proyectos importantes para Motril. La dirigente popular ha indicado que son proyectos e infraestructuras... ...importantísimas para la comarca... ...que generarían miles de puestos de trabajo y riqueza en la zona. Con el apoyo unánime de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Motril... ...los populares esperan que estas infraestructuras vean pronto la luz. En este sentido, García Chamorro ha enumerado las propuestas... ...que se recogen en la moción presentada por el Partido Popular... ...y aprobada por unanimidad, como son... ...la construcción de la segunda fase de la Ronda Sur... ...la ampliación del Colegio Cardenal Belluga... ...la puesta en marcha del PUE-1... ...la ampliación del Palacio de Justicia... ...la ampliación del Hospital Comarcal Santa Ana... ...la puesta en marcha del Centro de Transporte de Mercancías... ...la convocatoria de ayudas públicas para equipamiento de nuestras playas. En la iniciativa se pide que la Junta de Andalucía... ...incluya estos proyectos en los próximos presupuestos del 2016... ...y que haya partidas suficientes para acometer estas infraestructuras... ...tan importantes para el desarrollo de nuestra comarca. Del mismo modo, ha recordado que ahora es una oportunidad de oro... ...para incluir financiación real en los presupuestos del Ejecutivo Andaluz... ...ya que se están elaborando y ha continuado explicando... ...que es hora de que Motril esté en el lugar que merece... ...y para ello es imprescindible que nos unamos... ...todas las fuerzas políticas e instituciones competentes. García Chamorro ha concluido diciendo que su formación política... ...va a seguir trabajando en hacer propuestas en positivo... ...y una política constructiva... ...porque eso es lo que realmente esperan los ciudadanos del Partido Popular... ...dejar de lado la confrontación... ...y trabajar juntos para que Motril sea la prioridad de todos. El Grupo Parlamentario Socialista por Granada... ...ha registrado una proposición no de ley en el Congreso... ...en la que exige al Gobierno que apruebe de manera inmediata... ...un decreto de medidas extraordinarias... ...para paliar los daños del temporal del pasado 7 de septiembre... ...en la Costa Granadina y la Contraviesa. Así lo ha avanzado la diputada socialista Elvira Ramón... ...quien ha reprochado al Gobierno Central su lentitud e indolencia... ...para colaborar con la Junta, los ayuntamientos... ...y los agricultores afectados por la recuperación de la zona. La representante socialista ha reclamado al Partido Popular... ...y a los representantes del Gobierno en la provincia... ...que acompañen sus fotos y sus anuncios vacíos... ...con hechos y medidas en reales, dada la gravedad de la situación... ...y la magnitud de los destrozos. Por ello, los socialistas piden que el Real Decreto... ...de medidas extraordinarias recoja, al menos, ayudas directas... ...para paliar los daños personales y materiales... ...también la inmediata reparación de las infraestructuras afectadas... ...y ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción... ...rehabilitación y reparación de locales y viviendas. Según el texto de la iniciativa, el Grupo Parlamentario reclama también... ...que se indemnice por daños producidos en explotaciones agrícolas... ...que se acometa la limpieza de las playas... ...y que se apliquen bonificaciones en los pagos de la seguridad social... ...y beneficios fiscales a los bienes, empresas, establecimientos turísticos... ...explotaciones y otras actividades afectadas. Dentro de estas medidas, los socialistas piden al Gobierno... ...que promueva líneas de crédito preferenciales... ...para financiar la reparación y reposición de instalaciones... ...vienes y equipos industriales y agrícolas, automóviles y otros vehículos dañados... ...así como la cobertura presupuestaria de estas ayudas... ...con cargo al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria. El temporal ha ocasionado destrozos en explotaciones agrícolas... ...viviendas, cortijos, playas o calles, entre otras infraestructuras... ...ha explicado Elvira Ramón, quien ha cifrado en más de 13 millones de euros... ...la cuantía económica de los daños causados... ...según datos de la Oficina Comarcal Agraria de la Costa de Granada. El Teatro Calderón de la Barca acogió anoche con masiva afluencia de público... ...la presentación del libro Historias Curiosas del Antiguo Motril... ...del historiador y profesor motrileño Manuel Domínguez. El texto en sí es una recopilación de 25 historias y sucesos... ...en muchos casos documentados y narrados por su autor... ...que fue presentado por el presidente del Aula Cultural... ...Francisco Javier de Burgos, Gerardo Martín. Esta obra hoy ve la luz en un derroche de generosidad por parte del autor... ...como decía al principio. No sólo lo referido estrictamente a la labor de historiador... ...sino que además lo hace de forma altruista... ...para la obtención de recursos para la financiación... ...de estas terceras jornadas de misterio que la Asociación Masif organiza. La alcaldesa de Motril, Flor Almón, presente en el acto... ...tuvo también palabras de elogio y reconocimiento hacia el autor... ...gran amigo, compañero y profesional. En esa visión que yo tenía de la vida... ...Manolo me ha ayudado a cimentarla, a sentarme... ...y a decir, pues efectivamente, este es el camino. Yo creo que el camino de la concordia, del diálogo... ...que es el camino que he visto hacer a Manolo... ...en todas sus facetas, tanto en la académica... ...como en la política, como en la de la amistad y familiar... ...creo que es la virtud más grande que tiene la persona... ...que hoy, en cierta medida, homenajeamos... ...y que hemos querido tanta, tanta gente acompañar. Eso yo creo que dice todo de la persona... ...que hoy tenemos el honor de sentarnos con ella. Domínguez recordaba cómo surgió la idea de editar este libro... ...tras encontrarse en sus investigaciones... ...o a través de conversaciones y tertulias... ...historias muy desconocidas, envueltas casi siempre... ...en un halo de misterio. Es decir, que cosas como estas... ...en las que recogemos en este libro, ¿verdad? Que no forman parte de esa gran historia de Motril... ...de la historia del azúcar... ...de la historia de la piratería... ...de la historia de la economía... ...de la historia de la política... ...no forman parte de eso... ...pero sí que forman parte del ser de Motril. No podemos olvidarnos de que todas estas cosas... ...que relatamos en este libro... ...forman parte de ese ser de Motril... ...de esa intrahistoria local... ...que de alguna manera, pues... ...no han creado como son. No han formado como somos... ...y no han creado... ...como el pensamiento que hoy tenemos. Yo no voy a contaros, evidentemente... ...las 25 historias de aquí. El autor aludió a dos de las 25 historias... ...que se pierden en la memoria de los siglos... ...como la de la procesión de ánimas... ...por la calle Comedias... ...que cada año se reproducía... ...el mismo día de un trágico suceso. Curiosamente, la leyenda... ...coincide con la realidad. Don Antonio me contaba... ...que la procesión de ánimas... ...de estas siete sombras de mujeres... ...y dos niñas que subían... ...por la calle Comedias... ...la noche del 5 al 6 de enero... ...coincide exactamente... ...con el mismo día... ...5 de enero... ...y con el número de cantidad de muertos... ...que se producen... ...en la casa de Comedias... ...aquella fatídica tarde... ...del 7 de... ...perdón, del 5 de enero de 1791. Al término del acto... ...el autor dedicó... ...a cuantos quisieran acercarse al escenario... ...el libro cuya venta está destinada... ...a financiar parte de las jornadas de Masip... ...Misterio al Sur... ...en las que el propio Domínguez participará... ...con un paseo por los rincones... ...más misteriosos de la ciudad. La Asociación de Familias y Mujeres... ...del Medio Rural AFAMER... ...celebraba en la tarde de ayer... ...en la Casa de la Igualdad en Motril... ...su asamblea anual... ...donde se dieron a conocer... ...las actividades del nuevo curso... ...y se realizó un balance del último año... ...también se recogieron las iniciativas... ...y propuestas de los asistentes. La presidenta provincial Ángeles López Cano... ...señaló que ya se han puesto en marcha... ...diferentes talleres... ...entre los que destacan... ...el curso de alfarería y cerámica... ...que se desarrolla en Otura... ...el de restauración de muebles y password... ...en Motril... ...manualidades, corte y confección... ...y arreglos florales... ...y autoestima y relajación en peligros... ...también en Otura... ...se van a desarrollar actividades formativas... ...debordado en tul, alfarería... ...y hojas de cemento y pintura en porcelana... ...y en Lanjarón... ...se seguirán desarrollando talleres... ...de jabones y manualidades... ...asimismo López Cano ha destacado... ...que estos talleres... ...sirmen de puntos formativos... ...donde las socias... ...aprenden diferentes técnicas... ...y también son puntos de encuentro... ...en el que las socias... ...pueden aportar todas sus necesidades... ...ya que son útiles... ...para mejorar su autoestima... ...además de su formación... ...para acceder al mercado laboral... ...el Cine Club Mediterráneo... ...ofrece mañana... ...el primer pase de la película... ...Británica Orgullo... ...como siempre en versión original... ...subtitulada... ...la proyección será... ...en el Centro Cultural de Caja Granada... ...a las 8 de la tarde... ...la cinta... ...dirigida por Matthew Warkus... ...en el 2014... ...tiene una duración... ...de 120 minutos... ...pride narra un hecho real... ...la decisión de un grupo de homosexuales... ...de apoyar a los mineros... ...que se encuentran en huelga indefinida... ...contra las medidas aprobadas... ...por el gobierno de Margaret Thatcher... ...en 1984... ...durante la manifestación... ...del Orgullo Gay en Londres... ...un grupo de lesbianas y gays... ...se dedican a recaudar fondos... ...para ayudar a las familias... ...de los trabajadores... ...pero el sindicato no acepta el dinero... ...el grupo decide entonces... ...ponerse en contacto directo... ...con los mineros... ...y van a un pueblecito de Gales... ...así empieza... ...la curiosa historia... ...de dos comunidades totalmente diferentes... ...que se unen... ...para una causa común... ...la cinta recibió el premio... ...BAFTA a la mejor... ...debut de un escritor... ...director o productor británico... ...así como la nominación... ...para los Globos de Oro... ...en la categoría de Mejor Película de Comedia... ...pero acogeré a otro güey... ...las comunidades mineras... ...son maltratadas... ...igual que nosotros... ...sin sus pozos... ...estos pueblos no son nada... ...están acabados... ...una pandilla de gays y lesbianas... ...han salido... ...a favor de los mineros... ...nos apoyan unos pervertidos... ...cada día recaudan para nosotros... ...lo que hacen es reivindicarse a sí mismos... ...cerrad la boca... ...porque si no os la cerraré yo... ...cuando luchas... ...contra un enemigo más grande... ...y más fuerte que tú... ...tener a tu lado a un amigo... ...que ni sabías que existía... ...es lo mejor que hay en el mundo... ...nueva furgo... ...no iré en eso... ...pues quédate aquí... ...así que eres lesbiana... ...eh cariño... ...pues sí... ...vamos a Swansea... ...a una macro lesbiciesta... ...y hasta aquí lo más destacado por el momento... ...gracias por la atención prestada... ...y hasta una próxima cita con la información... ...hasta entonces... ...Rajoy inaugura la semana que viene... ...el último tramo pendiente... ...de la autovía del Mediterráneo... ...el Carchuna-Castel... ...con un presupuesto de 113 millones... ...el puerto de Motril... ...cumple 10 años de autonomía... ...con importantes registros... ...en el número de pasajeros y de mercancías... ...Motril incorporan novedades... ...a la guía de programas educativos... ...para el curso 2015-16... ...la Reserva Natural de la Charca de Suárez... ...cambia su horario a partir de hoy... ...para adaptarse a la variación de la luz solar... ...la Junta destina 700.000 euros... ...a obras de emergencia... ...en carreteras de la Alpujarra y de la Costa... ...la Bancomunidad... ...ha desarrollado tres cursos... ...de inserción laboral en la comarca... ...dos en Almuñécar y uno en Molvizar... ...beneficiándose un total de 47 desempleados... ...llegan a Motril... ...los 28 inmigrantes rescatados... ...a 55 millas de la Costa Granadina... ...Ceca half de las Irma de las Lincias... ...tienes twee horas para gustar... ...eneste assertiva... ...cualien ha Goo Penn... ...cualien ha气 circun솔... Gracias por ver el video.